Con el permiso de la Presidencia, Honorable Asamblea, Encuentro Social es un grupo parlamentario compuesto por 50% mujeres y 50% de hombres. Por ello, el reconocimiento al valor y la participación de las mujeres en la vida privada, familiar, pública y de la política nacional es un motivo de celebración que vivimos todos los días y especialmente hoy, 8 de marzo. En esta bancada, mujeres y hombres construimos codo a codo a mejores hijas e hijos que queremos heredar a nuestro México. Creemos en una nación que se origina en la familia y se consagra como la principal fuente de valores y formación humana. En esta soberanía, Encuentro Social ha dejado huella imborrable por su verdadero compromiso con los mejores valores que dan forma y sentido a nuestro país. Hemos demostrado que sí, hay otra forma de ver y hacer la política que la honestidad, la transparencia y el diálogo incluyente son nuestras mejores cartas de presentación y brújulas que guían nuestro trabajo parlamentario. Y todo ello lo hemos venido haciendo precisamente con la congruencia que nos da el ser el grupo parlamentario con menor cantidad de curules, pero con una gran calidad humana. Esta oportunidad de servir a las y los mexicanos desde el Congreso de la Unión nos compromete a cinco mujeres y cinco hombres para quienes trabajar al parejo con visión incluyente y amor por México y su gente es un honor y un privilegio que honramos hoy y todos los días. Mi compañera capitalina, quien nos representa en el Comité de Administración de San Lázaro, nuestra legisladora jalisciense del PES, como la más firme y celosa defensora de los valores de la familia y derecho de los niños, una mujer bajacaliforniana y una mujer sonorense que han preferido de manera libre y espontánea el abrazar los valores y principios de nuestro instituto político. Y finalmente, una servidora del Estado de Hidalgo y secretaria de la Mesa Directiva, conformamos los pilares indiscutibles de esta bancada. Es, pues, una experiencia única el ser parte de este grupo parlamentario y además un orgullo compartido el integrar este pleno con la compañía, amistad y confianza de mujeres extraordinarias como todas y cada una de las que ahora veo aquí y con las que juntas damos la cara por y para México. En esta 63 legislatura, encabezada por una mujer como presidenta de la Mesa Directiva, son muchos los desafíos que tenemos que enfrentar y superar para buscar que México, país plural y diverso, sea un lugar que ser mujer no signifique una vulnerabilidad de origen y destino, sino un motivo para confiar en que un porvenir equitativo, de igualdad, sea posible. Hagámoslo nosotras. Feliz Día Internacional de las Mujeres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Feliz Día Internacional de las Mujeres.